Les prometo que tenía pensado grabar hoy y sacar la guía de Chihuaca, aquí les muestro la imagen que va a ser la miniatura, pero la actualidad manda, si yo saco esto y no hablo de las novedades, ustedes me matan. Vamos a comenzar viendo el vídeo donde han publicado las redes sociales, está pensado para formato móvil, por eso va a quedar un poquito raro, pero vamos a ver el vídeo que ya nos dice muchísima información. A través de la galaxia, ahí vemos el halcón milenario. Cat Bane, wow, no me esperaba tan pronto Cat Bane la verdad. Nest, personajazo la verdad. Mando, descubriendo a Grogu con IG. Y revelación de algunas cartitas que ya les adelanto, vamos a ver a continuación, justamente en este mismo vídeo vamos a entrar en detalle en estas cartas y ya empezamos a ver algunos combos y algunas sinergias, así que no se lo pierdan. Shadows of the Galaxy. Guau, pasote, ¿no? En 75 minutos va a haber un directo hablando... Bueno, los diseñadores, los diseñadores del juego van a estar contándonos de esta nueva expansión. Pues bueno, yo voy a intentar sacar el vídeo antes, no lo voy a lograr porque tengo que editarlo, saldrá un poquito más tarde, pero me veré este directo para mañana traer toda la información que nos muestran aquí, si es que hay algo relevante. Lo que sí tenemos es un pedazo de artículo con... Aquí ya se intuye, ¿no? Ciertos personajes ahí detrás que vamos a ver un poquito más abajo, vamos a lo de después. Pero bueno, típico artículo donde nos explican un poco qué va a salir, qué van a salir Moff Gideon y The Mandalorian como unidades... O sea, como líderes principales de esta expansión, ¿de acuerdo? De este set 2. Y bueno, yo estoy súper hypeado, ya lo tengo dividido a la mitad el starter, con mi amigo William, un saludo amigo, a ver si vienes más a jugar entre semana, que se te echa de menos. Así que nada, para él va a ser Gideon, para mí va a ser Mandalorian, así que sin problema. Nos han mostrado las acciones épicas y normales de los dos líderes, lo vamos a ver a continuación. Paso muy rápido para que no sea un vídeo muy largo. De Mandalorian también. Y miren... Bueno, aquí nos hablan de algunas unidades, ¿vale? Y de algunas mecánicas. Pero miren qué imagen. Está Mowl, está Aphra y está Kat Bane. Así que aquí nos están dando pistas de qué otros posibles personajes puede ser que aparezcan en esta expansión. Noticia que no sé si es para alegrarse o para echarse a llorar. Más de 250 nuevas cartas que van a salir en este set 2. A mí, yo la verdad, preferiría muchísimas menos, pero bueno. Y tres nuevas mecánicas. Bounties, que son como recompensas, ¿no? Capture, capturar. Y una que será revelada más adelante. Si se están guardando esa, yo creo que va a ser bastante relevante. Y nada, sin más. Vamos ya a analizar todas las cartitas con ciertos combos que tenemos por ahí. Y bueno, si se fijan, arriba en el centro está Shadows of the Galaxy, el logo de esta expansión, de este set 2, que voy a ir colocando en las miniaturas de mis vídeos que hablen de esta expansión, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense muy bien si pongo este o pongo el de Spark of the Rebellion para que sepan bien de qué estoy hablando en ese momento, ¿ok? Comenzamos con Mob Gideon. Mando, maldad, no hay sorpresa. Creo que todo el mundo se esperaba más o menos eso. Y bueno, tiene acción. Atacas inmediatamente con una unidad que cueste 3 o menos. Y si esa unidad está atacando a otra unidad, gana más 1, más 0 para este ataque. Acción épica. Si contras 5 o más recursos, podemos sacar al líder. ¿Qué ocurre? Bueno, es un 3-6. Ok, tiene bastante supervivencia. Sale prontito en el turno 4, o sea, con 5 recursos, que está muy bien. Tiene Overwhelm, así que todo el daño que él haga va a pasar directamente contra la base. Con 3 parece que no invita, o sea, como que no le vamos a sacar mucho partido, pero ya nos está invitando a que le pongamos mejoras para que efectivamente ese daño pase por encima de las unidades de rivales, controle mesa y siga dañando poco a poco la base. Así que no está nada mal. Y además, todas las unidades amistosas que cuesten 3 o menos, ganan más 1, más 0, y ganan Overwhelm mientras estén atacando, obviamente, a una unidad. Así que lo mismo, ponemos mejoras en esas unidades para que sigan haciendo daño a la base del rival mientras controlamos mesa o lidiamos con centinelas, etcétera, etcétera. Hay gente ya en los Whatsapps que les está menospreciando a Gideon, y creo que nos va a dar muchísimas sorpresas. Aquí hay algunas posibles combinaciones, ¿de acuerdo? Bueno, unidades que cuesten 3 o menos para que ganen más 1 y tengan Overwhelm. El Scout Beaker Pursuer, que, perdón, no sé por qué se las he puesto en inglés, un 1-4 con Grid. Por tanto, con la acción de Gideon ya va a ser un 2-4, y además por cada tokencito de daño que tenga va a hacer más daño después. Y con vida 4, más o menos nos aseguramos que pueda aguantar desde el inicio de la partida algún tradeito. Así que, unidad muy interesante para jugar con azul. ¿Que nos queremos ir a amarillo? Pues bueno, coste 3, Boba Fett, un 3-5. Esta carta sigue ganando valor. Tiene muchísima vida, podría ser un 4-5 mientras ataca a una unidad enemiga, y si está Gideon fuera, que saliendo con 5 recursos va a ser muy prontito, va a ganar Overwhelm y va a poder hacer muchísimo daño hacia la cara del rival, hacia la base. Así que, ojo. Y como estábamos hablando de mejoras, he puesto como ejemplo esta, el Fallen Lightsaber 3-3-3, que hace daño a las unidades de la arena terrestre, y da vida, da más daño, y cualquiera de esas unidades, o incluso al propio Mob Gideon, que, ojito, va a tener el Sable Láser seguro, el Sable Oscuro lo va a tener seguro, como mejora. Esta carta va a poder hacer, o sea, Gideon con una mejora como esta, va a poder hacer muchísimo daño, va a tener Overwhelm, por tanto, te va a matar a la unidad, y va a poder limpiar o hacer daño en área al resto de unidades terrestres. Así que, poca broma con Mob Gideon. Y The Mandalorian, wow, yo creo que va a ser uno de los más jugados. Ya sea si ya te gusta más el Imperio, no creo que Mandalorian te tiene que gustar, yo creo que sí. Bueno, astucia, heroísmo, bien, me encanta. Cuando juegas una mejora, puedes girar a este líder, y si lo haces, puedes girar, puedes agotar a una unidad del rival que tenga cuatro o menos de vida restante. Bueno, es Mandalorian y Bounty Hunter, por tanto, va a tener algún convito por ahí, y cuando controlamos seis recursos, es decir, turno cinco, podemos girar a mando, y saldría como un 4-7, y es la misma habilidad que tenía antes, pero un poquito mejor, ¿no? Ya no hay que girarlo, obviamente, y ahora sí podemos agotar a una unidad del rival que tenga seis o menos de vida, en lugar de cuatro cuando está en la base o en la forma horizontal. Es un 4-7, no pega mal. En el turno cinco sale, que no está mal, es un poquito la media, yo creo, pero ese 7 de vida creo que sí puede ser diferencial respecto a otros líderes que salen a la misma vez, ¿no? Y en cuanto lo sacamos, podemos jugar una mejora, empezar a tener impacto girando unidades del rival, y ojo, que seis de vida es mucho, ¿eh? Seis de vida es bastante, o sea, hay muchísimas unidades del juego que podrían ser giradas inmediatamente al poner una mejora con mando en la mesa. Así que, nada, es un juego muy distinto, las mejoras serían un poquito denostadas por ahora en el meta actual, porque hay muchas cartas que te quitan unidades de una o que te las devuelven a la mano, por tanto esas mejoras desaparecen y es perder mucho tiempo, pero ojito, que amarillo con azul puede ser bien, ¿eh? Y ahora veremos por qué. Algunos ejemplos, bueno, el Electro Staff, ¿no? Si queremos irnos por azul, que es uno de los aspectos que más mejoras tienen o que más se enfocan porque están los Sables Jedi, podemos enfocarlo agresivamente con los Sables Jedi, aunque también te dan vida, pero ojito, que el Electro Staff va a ganar mucho valor. A día de hoy, sobre todo, se usa con Chiwaka, que es la guía que voy a sacar en un par de días si me deja la empresa, pero si se lo damos a unidades y nos atacan a esas unidades, el rival va a tener menos daño, por tanto, nuestras unidades pueden aguantar más. Y solamente por equipar esta mejora vamos a girar unidades del rival, por tanto, puede ser incluso un modo indirecto de lidiar con el agro rival o dárselo a un centinela y aguantar un midrange y demás, ¿no? Que nos queremos ir con otros aspectos. A ver, en amarillo, ¿qué he encontrado? En amarillo tenemos este Smuggling Compartment. Es un 1-1-1 que cuando se lo damos a un vehículo, solamente se lo podemos dar a un vehículo, cuando ese vehículo ataca, podemos preparar, podemos girar otra vez para volver a usar un recurso, que por tanto sería casi como jugar esta unidad, esta carta gratis y es un pseudo-rampeo ahí raro de poder bajar muchas cartas adicionales en un mismo turno. Así que, muy interesante, un mando amarillo con navecitas, ojito. Si nos vamos a rojo, por este 1-1-1, le damos a una unidad saboteador y vamos a poder girar una unidad del rival. Así que, podemos irnos también un poquito a agro, ¿no? Y pasar por encima de los centinelas. Y ya, la joya de la corona me parece una jugada de un tempo brutal. Traitrus, ¿no? Perfilia, creo que se llama en castellano. 5-0-0, se lo damos a una unidad del rival que cueste 3 o menos, se la robamos y podríamos girar otra. Por tanto, es una jugada de un tempo brutal, brutal, brutal. Si tenemos iniciativa, jugamos esto, quitamos unidad, giramos otra y a lo mejor el rival no tiene mucho más que hacer salvo jugar cartas de la mano. Bueno, ojo que Traitrus puede ser una brutalidad con Mandalorian, no sé si funcionará con verde. Pasamos ya a las cartitas que nos han ido mostrando ahí en ese vídeo, muy rápido, que por cierto, ya se pueden encontrar en la página web oficial, ¿ok? Y encima están incluso en castellano, así que maravilloso. Coste 4, vigilancia, maldad, letalidad calculada. Es una táctica. Derrota una unidad que no sea un líder y que cueste 3 o menos, así que hay que jugarla prontito en la partida, ¿no? Porque a lo mejor a quien tuviera vinculada esa unidad, dale una ficha de experiencia a una unidad aliada. Ojo, ¿con qué lo podemos utilizar? Por ejemplo, si nos estamos enfrentando a otros azules, o ya hemos visto que Mando va a girar mucho en torno a mejoras, por tanto, todo lo que sea contra Mando esta carta va a ganar mucho valor. Una jugada normal es jugar a Yoda, o incluso ese, no me acuerdo cómo se llama, ese coste 2 que es un 2-2 que le puedes poner mejoras por un coste menos, ¿no? Guardián, no sé qué, me parece que era. Bueno, se juega a Yoda y luego se juega a esa unidad y se empieza a poner sables láser, ¿no? Para tener un restore, para poder hacer tradeos contra el agro, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta carta en turno 4, después de que le pones la mejor a Yoda, puede destruir a ese azul heroísmo. Y Luke Skywalker, que va poniendo escuditos, bueno, escudo se considera una mejora. Y el más uno, más uno, también se considera una mejora. Entonces, Luke Skywalker y Tarkin pueden sufrir bastante contra esta carta. Y por eso decía que Mando se puede ver muy con azul, ¿no? No solamente por las mejoras, sino porque su nave, la Razor Crest, es un 4-vigilancia-heroísmo. Entonces ya nos están obligando, entre comillas, a ir azul. De hecho, como esta carta va a venir en el starter, ¿vale? Tiene la SD especial, ya nos indican que la base de Mando o todo el deck del starter de Mando va a ir junto con la base azul. Así que van a venir bastantes cositas azules para acompañar a Mando. O sea, ya nos invitan a ir con vigilancia, ¿no? Bueno, es un 3-4, Mandaloriano, vehículo transporte, recuperación 2. Así que 3-4 para aliviar con el agro rival y recuperar 2 está muy bien. Cuando se juegue, podemos devolver a tu mano una mejora que esté en tu pila de descartes. Esto, sobre todo, va a ganar mucho valor a mitad de partida o a final de partida, ¿no? Donde ya hemos puesto, a lo mejor nos han salido mejoras al inicio, las hemos guardado. Bueno, podemos jugar esto, recuperamos y con Mando empezamos a girar unidades, ¿no? Equipamos y giramos unidades. Así que muchísimo valor. Se suma esta carta a otras cartas de azul y heroísmo que ya nos están dando control de mesa y curación, ¿no? Como ese ART-170, Yoda y abrir un camino. Por tanto, ojo que azul a blanco se pone muy bien para lidiar con el agro enemigo. Cartita de Mando Maldad. Soldado Oscuro de fase 3. Este Dark Trooper, bueno, es un 3-3-3, que es igualito de estadísticas y de coste como el centinela de la caja básica, ¿no? Que es solo maldad, así que esta carta ya lo mejora. Ya esa carta la podemos guardar si queremos jugar con Mando y Maldad. Bueno, tiene centinela, por eso digo que es igual. Y cuando se inflija daño de combate a esta unidad, dale una ficha de experiencia a esta unidad. Si sobrevive al daño, ojito. Mucha gente estaba pensando ya en ese trooper, ¿no? Que cuando entra hace dos daños a la unidad rival y a una nuestra. Entonces le das a esta, le das el token de experiencia y de pronto ciclas y le haces un bicho gigante. No, es daño de combate. ¿Con quién puede ir muy bien? Con Grandmob Tarkin, ¿no? Giramos a Tarkin, por un puntito de recurso le damos un más uno, más uno. Ya es un 4-4. Y cada vez que ataque y lidie con cosas del rival, va a recibir más token de experiencia. Por tanto, poco a poco podemos hacer un bicho gigante de este Soldado Oscuro de fase 3. Grogu, a ver, Grogu y tiene la S. Tiene la S de especial, este viene en el starter. Por ahora, lo que hemos visto es que los sobres weekly vienen cartas sí o sí especiales, ¿no? Del starter. Por tanto, este Grogu, Hyperfoil, Alter, de todo. Esta carta yo creo que puede ser carísima en el mercado. Así que quien abra los sobres weekly de Grogu, que los guarde porque puede estar muy, muy bien. Y si no, a jugar, porque ojo, me gusta mucho, ¿eh? Coste 2, Astucia, Heroísmo, 0-5, Fuerza. Por tanto, comba con muchas cositas de vigilancia. 0-5, con 5 es muy difícil que te puedan quitar esta unidad. Y tan prontito la partida, muy, muy, muy difícil. Salvo que te pongan una mejora y demás. Bueno, pero 0 dices, joder, pero es que no va a hacer nada. Acción, giramos a Grogu y podemos agotar una unidad enemiga. Así que controlamos a Grogu, o sea, Grogu gira la manita para controlar a una unidad la gira y quitarnos amenazas, controlar el agro. Y ojo, es unidad enemiga. Por tanto, este Grogu de coste 2, en el turno 900.000, cuando tengamos 1.000 recursos en mesa, puede girar naves. Giramos a Grogu y ese Avenger, ese lo que quieras, lo giramos y ya no nos hace nada. Ese Boba, ese Vader, lo que sea, está perfecto. De hecho, Grogu tiene mucho valor, lo sacas, esperas a que el rival enemigo saque a su líder, giras a Grogu y ese Boba ya no hace nada en toda esa activación. Ojito que Grogu me encanta, me encanta, me encanta por la utilidad que trae. Se busca mejora, ya empezamos con mejoras nuevas, ¿no? Bueno, coste 0, da un 0-0, pero a la unidad que se lo damos, gana recompensa. Y aquí ya nos están explicando cómo funciona esto de la recompensa, ¿no? Y es que a la unidad que se la damos, cuando es derrotada, ganamos, el adversario gana esa recompensa. En este caso, que podemos preparar 2 recursos aliados. Por tanto, esta carta es una mejora que le vamos a dar al rival, esperando luego derrotar a esa unidad, para ganar valor, girando 2 recursos nuestros y rampear un poquito, sacar más cartas, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, y recordemos que con mando no hay que dar la mejora a una unidad aliada, se puede dar a una unidad cualquiera. Así que podemos jugar, este se busca en una unidad del rival, mando hace su acción de girar a una unidad del rival, la agotamos, podemos traer con ella ahora o en un futuro y vamos a sacar valor. Así que, ojo que esta carta de coste 0 puede ser muy, muy buena. Si hemos visto la nave de mando, pues toca ver la nave de Gideon, ¿no? Este crucero ligero de Gideon es un 8 de maldad, solo maldad. Ojito, porque esto va a habilitar que entren muchísimos decks de maldad. Es un 7-8, tiene formidable, que es Overwhelm, todo el daño que sobre va a pasar a la base del rival. Y cuando se juega, si controlamos a Moff Gideon, ya sea como líder o como unidades, así que siempre, pasa igual que con el Fry Spray de Boba o de Django, ¿vale? Que solamente por tenerlo como líder, ya vas a aplicar el efecto siempre. Podemos jugar gratis una unidad de maldad que cueste 3 o menos, que esté en tu mano, que dices, bueno, ganas tempo pero pierdes un recurso en mano, o tu pila de descartes. Y para cuando queramos jugar esta carta de coste 8, yo creo que más bien esta carta se lee como de tu pila de descartes. Raro será el día que quieras jugar algo de tu mano, o sea, porque tenga un efecto concreto que necesites y que no tengas ya en la pila de descartes. ¿Qué podemos sacar? Bueno, el Soldado de la Muerte, que cuando lo jugamos, hacemos dos daños a una unidad nuestra y dos a una unidad del rival, por tanto nos sirve para controlar un poquito y hacer ese chipeo de daño justo para eliminar unidades. Podemos jugar el Soldado Oscuro de fase 3 que hemos visto antes, para meter un 3-3 en mesa con Centinela, que si recibe daño en combate se va haciendo más grande, por tanto nos protege y es una posible amenaza del rival. Y si jugamos a amarillo, la nave del cartel es un 2-3, que si tenemos otra unidad de amarilla en la mesa, vamos a poder girar, agotar una unidad de coste 4 del rival. Control, o sea, perfecto. Muchísimo tiempo solamente por jugar esta carta. Y por último, oh Dios mío, mejora Fusil del Mandaloriano, ¿vale? Coste 3, Astucia, es un 3-0. No se le puede dar un vehículo, hasta aquí bien, cuando se juega, igual que pasaba con los sables láser de Luke y de Vader, gana un valor extra si se la ponemos al Mandaloriano. ¿Qué nos aporta? Bueno, capturamos una unidad enemiga que esté agotada y que no sea líder inmediatamente. ¿Qué es capturar? Bueno, elegimos una unidad que esté girada, que esté agotada del rival, la ponemos debajo del Mandaloriano y está ahí hasta que el Mandaloriano esté en mesa. Cuando nos la regresan a la mano, si es el líder no puede ser, ¿no? Pero si fuera la unidad, que seguro es la unidad porque ya nos ha mostrado la imagen, si fuera la unidad, si nos devuelven a la mano o es derrotada, tanto sea el líder como el mando unidad, la unidad capturada sale y regresa a la mesa del rival. Así que pongamos en situación, ¿ok? Tenemos a un mando en la mesa. Si es el líder, ¿ok? Ponemos esta mejora en mando y tanto su habilidad como la de esta carta es un buen play. Podemos hacerla en el orden que queramos. Así que, a lo mejor me estoy confundiendo porque estamos recién salido todo esto, pero yo creo que estoy correcto, ¿ok? Podríamos girar la unidad que quisiéramos de la mesa que tenga 6 vidas o menos y capturarla en ese momento. Por tanto, podemos mitigar daño, podemos quitar cosas muy pesadas del rival. Está perfecto. Pero bueno, si no, giramos una unidad y otra que ya haya sido girada. Por ejemplo, un centinela que acaba de jugar el rival, ¿no? Entonces giramos una unidad distinta, le capturamos el centinela del rival, lo ponemos debajo de mando, le toca al rival y a ver qué hace, ¿no? Entonces, muchísimo valor de esta carta. El problema es que si nos lo quitan, bueno, pues vuelve a salir. Pero puede dar muchísimo tiempo y puede ser un dolor de cabeza para el rival porque literalmente puede ser que haya perdido todo un turno. Cuando algo pesado, giras, se lo robas, venga, te toca, no tienes nada. Ahora voy con todo yo para adelante a hacerte muchísimo daño a la base o tradearte la mesa. Dejo de grabar, pero nos acaban de mostrar una nueva carta, así que he tenido que volver a poner la cámara en su sitio y volver a poner todo. Bueno, coste 6 de Mandalorian. Nos acaban de mostrar legendaria de mando, vigilancia, heroísmos y que ya nos están llevando sí o sí por esa dirección. Es un 5-6 con centinela, por tanto compite con Obi-Wan. Ojito, muy, muy importante esto porque es mismo coste, mismo centinela, un punto más de daño, pero cambia una cosa, ¿no? Mando, cuando es jugado, podemos curar toda la vida de una unidad herida que cueste 2 o menos y le podemos dar 2 tokens de escudo a esa unidad. ¿Quién nos invita a pensar? Obviamente Grogu, ¿no? Era un 0-5 que giramos y podemos agotar unidades del rival. Por tanto, volver a curar a Grogu por si nos lo han intentado tradear y darle 2 escudos, ojo, combo perfecto, ¿no? Y, bueno, Obi-Wan era al morir pasaban cosas. Entonces, bueno, quizá los dos tienen cabida, quizá no, pero legendaria de The Mandalorian para comenzar ya todo este anuncio del set 2. ¡Guau! Menudas cartas, menudos spoilers. Me gusta mucho porque nos han traído una muestrita, ¿no? De lo que va a venir en este set 2. Lo dicho, voy a editar esto, voy a sacarlo lo antes posible. Me voy a ver después el directo de Fantasy Flight Games y si hay algo relevante, mañana... No creo que hoy, sería un poquito locura hoy, pero bueno, estoy con mucho hype, así que puede ser que sí. Pero si no, mañana tendrán ese vídeo para que puedan estar atento de esas noticias. Y nada, a disfrutar todo lo que se viene del set 2, porque si empiezan ahora, esto indica que poco a poco nos van a ir mostrando cositas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias!